La actriz Adriana Labat, ex esposa de Rafa Márquez y madre de sus hijos, se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su abuelo, quien la crío como un padre, falleció. La mexicana no creció al lado de su padre, el distinguido si fallecido actor, Jorge Labat, por lo que su abuelo materno ocupó dicho lugar en su vida y en su corazón. La ex esposa de Rafa Márquez se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió una fotografía. Mi corazón está muy triste, mi sonrisa hoy solo pertenece al hombre que me enseñó a sonreír a pesar de lo que sea. Más adelante, Adriana Labat mencionó que quien fuera su padre, jamás volverá a despertar. Mi abuelo mío, mi maestro, mi amigo, mi inspiración, mi ejemplo, mi artista favorito el churro se quedó dormido y ya no despertara. En la fotografía podemos observar a la ex esposa de Rafa Márquez posando muy sonriente abrazada de su abuelo, don Roberto Rodríguez el churro. La actriz también le hizo una promesa a su amado abuelo y padre. Le prometo abuelo lindo seguir luchando por conseguir mis sueños y en ellos está seguir honrando de donde vengo. Para finalizar el mensaje, Adriana Labat mencionó que ella nunca necesitó de un padre, pues con el amor que le dio su abuelo le bastó y le sobró. Los admiradores de la actriz y de Rafa Márquez lamentaron lo sucedido y le enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, e incluso, algunos famosos lo hicieron, como Consuelo Duval. ¿Qué les dirías a los famosos? Con información de Mundo Hispánico e Instagram de Adriana Labat anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments